Hola, yo soy Marcela Viejo, hoy vamos a hablar de diversidad sexual y está conmigo Mika Montt para hablar de esto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te dice la diversidad sexual? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de este tema? Bueno, pues libertad. Libertad 100% es como esa paleta de colores que tienes para expresarte con total plenitud y libertad, ¿no? Tu sexualidad. O sea, para mí la diversidad sexual trasciende y te lleva a abrir tu corazón y tu mente y tu alma porque expande tus límites y no los expandes solamente de manera sexual, sino en toda tu vida, ¿no? Se refleja. Creo que es algo súper bonito. Sí, es necesario porque es imposible que busquemos solamente una combinación, ¿no? Como decir hombre-mujer o mujer y mujer, hombre y hombre. O sea, hay muchas posibilidades y hay también la posibilidad de ser dos, ¿no? Al mismo tiempo, ser bisexual. Entonces yo creo que es bien importante tener claro que hay que respetar y que no todos somos iguales. Lo único bonito es ser respetuoso y actuar desde lo más bonito de tu corazón en cada decisión que tomes. Eso en cada cosa en tu vida, como también en la parte íntima, que es la parte donde estás compartiendo tu energía súper pura y pues está bien bonito compartirla desde un lugar bonito dentro de ti mismo. No importa con quién, si es mujer, hombre, son tres, cuatro, los que quieras, ¿no? Yo creo que lo bonito es justamente conocerte súper bien para tomar las decisiones en tu vida desde un lugar que te lleve también a ti un lugar de amor y de un lugar sano. A mí me pasó que cuando empecé yo también a tener esas experiencias mucho más abiertas, como que empatizas desde otro lugar. Aprendes a leer a las personas desde otro lugar porque te pones mucho en los zapatos de otra persona cuando ya empiezas a abrirte, ¿no? Y eso obviamente hace que respetes más a la persona que tienes enfrente porque sabes lo que se sientes también. Entonces está bien bonito porque entre más apertura tengas a nivel sexual, más comprendes lo que hay alrededor, más comprendes a las demás personas, bueno, la respetas más porque lo entiendes. Muchas veces esta falta de tolerancia y de respeto es por desconocimiento. Es un tema que la neta es que está muy abierto ahora allá. Yo cuando yo tuve una pareja mujer por un buen tiempo y mi familia me quedé entonces ser así como de, no, pues eran muy conservadores y les costó mucho trabajo entenderlo y al final todo bien, ¿no? La verdad es que ahí me pasó algo súper bonito. Yo me enamoré de esta chica profundamente y después pues ya mi familia se enteró, bueno, yo les dije y obviamente estalló Troya y pues no les gustó. Y hablar con ellos era muy complicado porque obviamente desde un lugar que ellos no entendían pensaban que yo estaba sufriendo porque para ellos el rollo de ser lesbiana es que la gente me criticaba y me juiciaba y así. Y yo estaba en la playa viviendo en la playa, madre. Pasándomela súper bien. Y viviendo una experiencia nueva también. Viviendo una experiencia nueva, súper bonita, ¿no? Pero pues era un estrés platicar con mi familia. Y un día platiqué con una mujer que respeto muchísimo y me dijo, oye, ¿pero tú cómo estás? Y dije, bueno, pues si quito esa situación con mi familia, yo estoy súper bien, o sea, de hecho me siento así lo más feliz en la vida. Creo que nunca había, no sabía lo que era amar a alguien hasta que estoy con esta chica. Y wow, se siente un rollo muy muy cañón y estoy muy feliz, ¿no? Y me dice, bueno, entonces no estoy haciendo nada malo. Tú sigue, es más fácil que tú comprendas a tus padres porque tú creciste ahí, ellos te ven a ti y es algo tan diferente y tan nuevo que es muy difícil para ellos entenderlo. Es generacional, sí. Entonces te toca a ti ser más paciente. Claro. Y no reaccionar ante ellos, se lo dicen con mucho amor y pues ya está, ¿no? Yo bajé mi guardia y entonces platicaba con mis papás y ya se me decían cosas que a mí me dolían o que no se sentían tan bonito. Pues yo decía, bueno, me lo están diciendo desde un lugar de profundo amor. Se preocupan por mí y eso es su lenguaje. Pero entiendo que me quieren un montón y por eso están haciendo eso. De repente, quitándole toda esa tensión a la situación, mis papás me vieron que yo era muy feliz y que estaba progresando con mi música y todo. Me bajaron la guardia y ya. Mika Montt, ¿cómo recomendaría a toda la comunidad que se cuiden? O sea, que tengan una vida diversa, una vida sexual sana. Siempre hay que ir con mucha conciencia y mucho respeto para tu cuerpo. Entonces, pues sí, es súper recomendable que se cuiden a la hora de tener relaciones por cualquier enfermedad que puedan adquirir de transmisión sexual. Entonces, sí, pues se recomienda que tanto mujeres como hombres se cuiden muchísimo, que sean conscientes y por respeto a ti mismo y a las personas con las que te involucran. Esto fue un episodio más de Placer al Aire. Hablamos de diversidad sexual. Estoy con Mika Montt. Yo soy Marcela Viejo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Mika Montt.